Este es un 2010 Chevrolet Traverse. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete de conveniencia, radio del satélite XM y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 8,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.